Bueno, sin embargo, algunos morenistas piden semida con varas diferentes, por ejemplo, a quienes están en la oposición. ¿Por qué? Porque de Morena solicitaron al tribunal ordenar al gobernador del PAN de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que bajara de sus redes el video de su último informe de gobierno, argumentando que violaba la veda electoral. Algo que el tribunal rechazó, pues la diferencia de la promoción a la revocación de mandato, los magistrados aseguran que es un deber legal, una obligación de los gobernantes el presentar sus informes.